La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, analizó varios puntos incluidos en el orden del día. Queremos crear juzgados y tribunales que defiendan a la mujer en forma rápida, eficiente y continua. Y hoy hemos postergado para hacer algunos ajustes técnicos, pero en general ya hemos aprobado. Y si Dios permite, en 22 días vamos a tener ya una ley donde en todas las cabeceras departamentales, ciudades, capitales de los departamentos vamos a tener un juzgado y un tribunal concretamente contra la violencia a la mujer. Hablamos de los juegos de azar, donde primero tenemos que sacar una ley donde haya más control y la CONAXAR tenga la fuerza necesaria para controlar y eventualmente requisar los elementos que están siendo mal usados fuera de la ley. Niños que anden con sus tragamonedas, esto y aquello, donde también después hay ventas de drogas, eso queremos evitar y queremos poner en la ley taxativamente el control que puede hacer CONAXAR. Segundo, queremos terminar con la monopolización. ¿Qué significa eso? Es de que no sea más una empresa, no más la que gane en todo el Paraguay, ya sea la quiniela, sea juego de apuestas deportivas, sino que sean varias empresas. Limitar dos o tres, pero más de una, de manera que haya libre competencia, se recaude más y el pueblo paraguayo también, que apuesta, pueda elegir a dónde apostar. ¡Gracias!